A partir del 1 de noviembre, el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMED, implementará un nuevo sistema que cambiará la forma en que se visualizarán las alertas meteorológicas. El cambio radica en que ya no se emitirán las advertencias por departamento, como ocurre en el sistema actual, sino que las zonas afectadas serán identificadas con polígonos, según un comunicado enviado por INUMED. Este cambio permite un mayor nivel de detalles de las zonas comprendidas, explica el comunicado. El nuevo sistema identificará cada fenómeno con su correspondiente nivel de alerta meteorológica en color y naturaleza de fenómeno con ícono. Por otra parte, INUMED indicó que sí se mantendrán los colores que hasta ahora se utilizan en cada advertencia, amarillo, naranja y rojo, mientras que los fenómenos por los que se puede alertar son vientos, tormenta, lluvia, visibilidad, ola de frío y ola de calor.